En un evento muy emotivo, la Iglesia Cristiana de Bogotá, Colombia, se dio cita para bendecir a Israel, evento que contó con la misma presencia del embajador Marco Sermoneta. El de conjunto poder hacer este evento y dar gracias a Dios por estos 70 años del Estado de Israel. En el mismo se aprovechó para manifestar el rechazo y acompañamiento a Israel por el pasado ataque antisemita. La tragedia, la terrible tragedia que aconteció en el día de ayer en la sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos. Un rechazo total, un rechazo total a estos atentados a los israelitas, a los judíos en su momento de celebración, en el momento que ellos consideran más importante. Es el momento de encontrarse con el Señor, es el momento de adorar a Dios, es un momento de mucho respeto. Diferentes líderes y pastores se dieron cita el día de hoy a esta conmemoración y celebración al Estado de Israel en sus 70 años. Con todos los pastores de Bogotá hemos hecho una reunión especial y hemos convocado esta reunión para decirle al Señor gracias y decirle a Israel que el pueblo de Dios está con ellos, que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado judío y que la nación de Israel o los judíos tienen derecho a su existencia. Por su parte, líderes de la comunidad judía agradecen el apoyo dado por la Iglesia Cristiana Evangélica que ya por años han manifestado. Las comunidades evangélicas, no una, sino el conjunto de comunidades evangélicas, decidieron en el aniversario, en el 70º aniversario de Israel, hacer una campaña de rezar, bendecir a Israel como vivo de los 70 años. Bendecir a Israel en unión de las diversas comunidades evangélicas, no solamente de Bogotá, sino del país. La bendición a Israel incluye también una bendición a la comunidad judía colombiana, que no es muy grande, pero es muy representativa. Y entonces, para nosotros como judíos, este es un momento de muchísima emoción, de encontrar el cariño de estos millones de cristianos evangélicos que apoyan la causa del Estado de Israel y al pueblo judío. Asimismo, pastores de la Iglesia Evangélica expresaron el privilegio y aprecio que tienen por Israel y los lazos que se han construido a través de los años. Con el Rabino Alfredo Golesmith tenemos una relación muy, muy especial y estamos ahora celebrando el Jerusalén Prayer Breakfast, un desayuno de oración en Jerusalén en el Keneset todos los años y el año entrante lo vamos a celebrar aquí en Bogotá. Así que cada día crece más la relación con la comunidad judía y con el Estado de Israel. Y es que diferentes líderes y pastores se dieron cita el día de hoy, precisamente bendiciendo a la nación de Israel, no solamente en su conmemoración de los 70 años, sino porque bien se sabe que el bendecir a Israel es una bendición para todo el mundo. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. ¡Gracias!